Una vez más ratificar el compromiso que tiene el presidente Rajoy y el Gobierno de España con atender a los más necesitados. Es verdad que por las circunstancias que estamos pasando de un déficit oculto del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero hemos tenido que hacer unos ajustes mucho más importantes de lo que pensábamos. Pero eso no significa que vayamos a olvidar a aquellos que más lo necesitan. Por eso aplaudo la decisión y una vez más nos ha demostrado el presidente Rajoy que está al lado de los que más lo necesitan a pesar de las difíciles circunstancias por las que está atravesando España. Yo no acierto a comprender cómo el Partido Socialista anda permanentemente obsesionado con la confrontación en lugar de en estos momentos tan difíciles que estamos pasando, sobre todo propiciado por una política desacertada y obstruccionista del anterior Gobierno Socialista, del señor Rodríguez Zapatero, del que formaba parte el señor Rubalcaba, es consecuencia. Por tanto, lamento estas circunstancias y que no esté la oposición a la altura de las circunstancias.